La Dirección Nacional de Derechos de Autores, su circular número 6, con fecha 15 de abril del año 2002 en el asunto, ubica el derecho de autor en el ámbito universitario. El título Trabajos de Grado Dice, en sus apartes, el derecho de autor es un reconocimiento que el Estado hace a los autores a través de la Constitución y la ley, respecto de sus obras literarias y artísticas, al entregarles instrumentos que le permiten reivindicar su condición de titulares sobre las mismas. Estos derechos surgen en favor del autor sin considerar el fin con el cual fue creada la obra, siendo además irrelevante la calidad del creador, es decir, la ley no distingue si es un estudiante, un profesor o un investigador, así como tampoco es preciso establecer dónde tuvo lugar la creación o el tiempo que se haya utilizado a efectos de esa misma protección. Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como lo sería un trabajo de grado, son de la persona que la realizó, quien la elaboró imprimiendo todo su ingenio e inteligencia. Es su expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo tanto el titular de los derechos morales y patrimoniales de la creación. En consecuencia, si la obra es realizada por un estudiante, será él, a la luz de la legislación vigente en materia de derechos de autor, el titular de todas las prerrogativas y facultades que la misma concede. ¡Gracias!